Mi nombre es Eugenia Cabrera García, soy de municipio de Salamosa, Puebla, y soy socia de la cooperativa de ahorro y préstamo que se denomina como Cienes Unido Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, Responsabilidad Limitada de Capital Variante. Quiero iniciar por mencionar que el pueblo de San Miguel de Nuestra Medoya pertenece al municipio de Saúl, en el estado de Puebla, localizado hacia la sierra en el oriental del estado de Puebla, sobre las bandas de la cordillera de la Sierra Madre Oriental, con las coordenadas noventa y siete grados y veinticinco minutos, longitud y de altitud diecinueve grados cuarenta minutos, iniciando con la Sierra Madre Oriental, que se conduce regionalmente como Sierra Nororiental. De nuestro estado de Puebla, por su jurisdicción, atraviesa la carretera número ciento veintinueve Puebla-Tecitlán, a la altura del kilómetro cien, ciento diez. Después del año dos mil, del desarrollo económico y social de las zonas rurales, este estafamiento, cambios sustanciales y más en cuanto a la demanda de servicios, que para el caso específico en temas de desarrollo humano y tecnológico, para el caso de los habitantes de la localidad de San Miguel que en extracloyan, ante los intereses personales y por la misma demanda de servicios de la creciente población. Y aún más, en la responsabilidad de acceder a alguna línea de crédito, a lo que en la localidad era urgente fortalecer el ingreso de familias mediante los créditos mismos, que son para la inversión de los propios negocios, del tipo comercial, manufacturados, así como para la adquisición de materiales primarios.